El candidato a la vicepresidencia de Peruanos por el Cambio, Martín Vizcarra, se defiende. Rechazó estar en condición de reo con Tomás, como lo aseguró Keiko Fujimori en el debate descentralizado. Anunció que evalúa denunciarla. Estamos evaluando con los asesores legales, pero cualquier decisión que tomemos, porque esto es una clara difamación. Con mucha indignación, Martín Vizcarra amenazó con denunciar a Keiko Fujimori, luego de escuchar las duras acusaciones en su contra durante el debate presidencial. ¿Qué es lo que va a hacer usted, señor Kuczynski? El señor Vizcarra, además, ha sido declarado reo con Tomás. Vizcarra rechazó ser reo con Tomás en la actualidad, pero acepta haber tenido dicha condición por unos días durante el proceso que involucró a uno de sus exfuncionarios por mentir en su hoja de vida. Pero cuando me citó para dar la declaración, yo me encontraba en cumplimiento de funciones de presidente regional aquí en la ciudad de Lima. En consecuencia, no pude asistir a esa citación y por eso fui declarado en esa oportunidad reo con Tomás. Según el expresidente regional de Moquegua, su situación se aclaró rápidamente. Antes de la semana se levantó la contumacia, el asunto se superó, el juicio terminó. Vizcarra negó, además, haberse apropiado ilícitamente de terrenos que pertenecían a una comunidad en Puno. Luego agradeció a Pedro Pablo Kuczynski por defenderlo en el debate. Y esto de reo con Tomás y de los terrenos es un cuentazo. La señora Fujimori confía 100% y pondría las manos al fuego por su secretario general, Joaquín Ramírez. Vizcarra asegura que hasta el momento ninguna de las denuncias en su contra han llegado al Poder Judicial. ¡Gracias!